Este lunes, el Frente Único de Lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Fulapo, tomaron el Palacio Municipal para exigir al Gobierno del Estado que cumpla con los acuerdos pactados con la organización durante el 2013. Así lo declaró el representante estatal del Frente Popular Revolucionario, Roberto Álvarez López. Bueno, hay dos grandes motivos. El primero es que en el marco de la exigencia del Gobierno del Estado que cumpla con lo pactado en el 2013 y este año, decidimos realizar una movilización estatal del Frente Popular Revolucionario. Y la otra es que apoyando a la sección 22, al movimiento magisterial, decidimos en el caso concreto de las colonias y las organizaciones sociales, en esta ocasión tomar el Palacio Municipal. Además comentaron que las respuestas que les presentó el Gobierno Municipal no satisfacen las demandas presentadas por las diferentes organizaciones que conforman este frente. Es preciso comentar que entre las demandas que piden están la cancelación de la construcción de la gasolinera, propiedad de la familia Huerta, así como la demolición de la barra de un hotel en la colonia Víctor Bravo Aúja. Nos fue entregada una hoja de respuestas sin posibilidad de discutir, sin posibilidades de plantearles algunas soluciones. Prácticamente la hoja de respuesta no tiene ninguna respuesta. Se sigue trabajando en lo que supuestamente ellos habían decidido ya cancelar, que es la gasolinera, siguen trabajando. La barda que habían decidido tirar sigue estando en la colonia Víctor Bravo Aúja. Es decir, no hay respuesta. Como estamos integrados en el Frente Único de Lucha, son 10 peticiones. De las más importantes es la cancelación de la gasolinera, la solución de los conflictos magisteriales, la devolución de la escuela de Loma Alta, de la mina, la adquisición o compra de un terreno para lotificar para 800 personas, la construcción del puente peatonal que una a la colonia La Esperanza con Tuxtepec. Y dentro de esas planteamos una mesa para que las colonias nos sentemos a platicar con el presidente municipal y busquemos solución a estas necesidades. Álvarez López señaló que esta movilización es a nivel estatal, razón por la cual esperan el arribo de organizaciones de los municipios de Valle Nacional y Jalapa de Díaz, mismos que llegaron horas más tarde, debido a que tuvieron que pasar por los bloqueos que está realizando la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También señaló que las organizaciones que conforman el Fulapo mantendrán la toma del palacio hasta que sean atendidos por la autoridad municipal. Bueno, nosotros pensamos que la gente ha acordado que hasta que nos den respuestas, porque no pueden estar jugando con nosotros, o sea, nos dicen una cosa y hacen otra. Entonces, nosotros es hasta que nos den respuestas, independientemente que el Magisterio levante hoy, por ejemplo, las organizaciones vamos a valorar si seguimos con la toma o realizamos otra acción. Con imágenes de Erick García, informó Jorge Acevedo.